Más chistes, que locos Más chistes, que locos Más chistes, que locos Más chistes, en tu área No me importa cuántos sean y qué motivos tengan Este rollo no detendrán, rap ataca sin piedad Como una máquina, real dinámica Reales transportando alma informática No hay estática, materia orgánica Uno está haciendo y llevando melodía romántica Toma el micro y pon tu voz al ritmo No importa, no habrá ridículos Dibujar de una sonrisa es un estímulo Párpados caídos, 4 AM, trabajo continuo Mi crew pone su nombre, año 97 en Gómez Solo es pulir mi sonido y burlar tus horizontes SRAP, el ritmo tener El luchar por un género y luchar a perder El vivir al cien y cada quien a lo suyo El focar mi vida por un camino más seguro Caballero que cabalga sobre un ritmo y sin espalda Vivo el día a día, el sol salir mañana Y si no está, brindaré por la luna Buscaré lo mío y nada importa Si no está, buscaré hasta encontrar Si no se atraviesa algún otro bar No importa, que si tengo estilo No importa, si soy el mismo tito No importa, mis hábitos distintos No importa, me sigo en el camino No importa, si tengo estilo No importa, si soy el mismo tito No importa, mis hábitos distintos Soy gorda, me sigo en el camino Unión geográfica, línea didáctica, sentimientos traducidos en palabra Senda lunática, curvas gramáticas, ondas gencianas, dimensión galáctica No me culpes porque hago mi trabajo y me relajo El mundo sigue girando que yo encajo en estos cuatro tiempos Mi futuro es incierto que va, sigo aquí PHILT con gran No me importa que tan difícil sea, tendré el gusto por PCA Sigue la amistad estrecha entre mi y este soldado en tu área Con la dosis perfecta, diásgo tuyo en mi receta Destrastar M.I.C., programa del M.P.C., entregarte de hip hop y mi disco en la calle Y con el mismo camino estos tipos, cosas bien hechas, esa es la visión Hoy mi voz se mezcla en el cielo, no es pecar en esforzarme por lo que más quiero No me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo No me importa mis hábitos distintos, no me importa me sigo en el camino No me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo No me importa mis hábitos distintos, no me importa, me sigo en el camino No me pueden limitar el rap del desierto GL2003 C plan G, control M, A, C, H, E, T, E, en tu radio No me importa lo que venga, no me importa lo que va No voy con estereotipos, no me pueden limitar Y sigo aquí, abordando el mismo tren, el asunto sigue siendo entretener Te cerco fuentes para que lo cuentes, haciendo otro tema, siendo elocuente No me sigo por el mismo camino con mis seis amigos Aunque no puedo quejarme, ha sido muy divertido Algún disco vendido, salir de líos, pelear contigo Volver en el piso, escribir quiso 24-7 Ser yo y no aparenta lo que no se tiene Me agrada esto de jugar short toda la vida Y con rap conectar del estudio a tu esquina, no me importa Tu discurso de real, solo deposito versos como el buen instrumental No me importa, que si tengo estilo No me importa, no me importa, si soy el mismo tipo No me importa, no me importa, mis hábitos distintos No me importa, no me importa, me sigo en el camino No me importa, no me importa ya si el mundo estalla El tren en paralelas va, es lo mío sin duda, es crónico sin cura Chico moreno de Traelfo, no le pongas stop al estéreo Linda, muévelo con este ritmo del 2003 Lo mejor, paz, respeto y unión de docs Con dedicación para mis amigos M-O-I-M-P-O-R-E-D-A Lo que digan de mi crew y de nuestro rap Camino al lado de otros humanos Palabra de caballero es palabra de hermano Desde los cerros hasta el palacio Carbon y vapor desplazando espacio No me importa, que si tengo estilo No me importa, si soy el mismo tipo No me importa, mis hábitos distintos No me importa, me sigo en el camino No me importa, que si tengo estilo No me importa, si soy el mismo tipo No me importa, mis hábitos distintos No me importa, me sigo en el camino Se los rompo Se los rompo Se los rompo La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Jajajajaj Que amas bien sobre el mundo Se me pones el que se hace ¡No, güey, yo! ¡Gracias!